Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Nueva edición de Unirío TV Noticias Viernes, último día de la semana. Intentaremos acompañarlos, como siempre, con todo el quehacer informativo del campus universitario. Vamos a comenzar la edición del día de la fecha, vamos a hablar de las Secretarías de Coordinación Técnica y Servicios. El tema es un tema que preocupa desde hace muchísimo tiempo a toda la población universitaria, tal cual es el estacionamiento de los vehículos. Se sabe que año tras año se incrementa masivamente lo que es el parque automotor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ya que tanto alumnos como docentes como no docentes, vienen hacia el campus universitario mayoritariamente, cada cual en su vehículo particular. Para tal efecto se están refuncionalizando algunos espacios del campus. Vamos a hablar entonces con Ezequiel Tardivo, Secretario de Coordinación Técnica y Servicios, a ver qué novedades tiene al respecto. Estamos pensando que todos los vehículos que antes estacionaban en todo el playón donde va a estar el nuevo edificio de Económicas puedan ser reubicados en este nuevo estacionamiento. También estamos por habilitar conjuntamente el ingreso al estacionamiento de la Guardia 1. El estacionamiento ya funciona, pero vamos a modificar el ingreso para evitar también que haya gente que se mete contramano y también habilitar el estacionamiento de motos y bicicletas que está al lado de la Guardia 1. ¿Esto permitiría de alguna manera descomprimir un poco las zonas de estacionamiento que por ahí no son las mejores? Sí, la idea es descomprimir las zonas donde hay autos mal ubicados. También otro de los estacionamientos que estamos refuncionalizando y hemos colocado árboles es atrás de geología. Esos son los tres estacionamientos que intervenimos en este mes. Bueno, esperamos que se concrete la obra ya del primer ingreso para informar a toda la comunidad a través de un croquis y cuáles son los estacionamientos que van a estar habilitados a partir de, esperamos, de octubre. Estaban ahí entonces los conceptos de Ezequiel Tardivo, secretario de Coordinación Técnica y de Servicios y precisamente no nos vamos de esta secretaría ya que también aprovechamos la oportunidad para dialogar con el coordinador de la Secretaría de Coordinación Técnica y de Servicios acerca de cómo sigue la readecuación y la remodelación de las residencias estudiantiles universitarias con todos los avances que implica desde mayo hacia ahora desde que asumió la nueva conducción. Estamos terminando las intervenciones en cocinas que eran la intervención urgente que había que realizar y se empezaron a colocar los termotanques y cocinas que habían llegado y no termotanques y calfactores que habían llegado estamos tratando de conseguir la compra de las cocinas y una vez que se termine con estos bloques se va a empezar la instalación de todos los artefactos en todos los bloques que ya se han intervenido. Se iban interviniendo pero no se iban colocando los artefactos porque todavía no los habíamos adquirido. Ahora sí ya que los tenemos en almacenes bueno la idea es seguir con esa colocación de artefactos. ¿Y en este sentido en qué situación está la obra de gas? La obra de gas interna está finalizada, falta ahora hacer la red troncal, pero la obra de gas interna ya está finalizada y aprobada. ¿Y hay novedades sobre la red troncal? La red troncal está presentada ante ECOGAS, es una presentación que dependía de la municipalidad de Las Higueras. Esa presentación hace unos 15, 20 días ya fue realizada y estamos esperando ahora la aprobación final de ECOGAS para poder iniciar las obras de la red troncal. Ahora nos trasladamos hacia lo que fue en horas de la mañana una reunión informativa de la Asociación Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto, esto es el gremio Aturk. Charlamos con su secretario general Daniel Garis, quien nos acerca, algunos comentarios, algunas particularidades acerca de lo que son los futuros concursos generales y sus llamados correspondientes. Se está, por ejemplo, en la faceta final del sorteo de los jurados. Escuchamos a Daniel Garis. Estamos trabajando sin prisa y sin pausa, digamos, venimos, no muy rápido, pero sí estamos trabajando permanentemente. Hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente en los plazos que lleva todo el concurso, que eso es lo que está, no demorando, pero sí estamos trabajando fuertemente en eso para que después no tengamos problemas una vez realizado un concurso. Entonces estamos trabajando en el plazo de impugnación, en cómo se van a realizar las notificaciones, que tienen que sean todas digitales para no demorar, porque después se estaban haciendo en forma presencial y eso llevaba muchísimo tiempo. Entonces estamos trabajando en todos esos pasos antes de definir los temas en la fecha, digamos, para poder definir la fecha concreta. Seguimos pensando que se van a estar realizando en el mes de noviembre y casualmente ahora, en un ratito me están esperando para tener una reunión con la comisión paritaria, en el cual vamos a definir quiénes van a ser los jurados en los concursos de orden de mérito generales. Entonces las expectativas es que se concrete todo este año. Sí, 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 la idea sigue siendo esa, salvo que a un impedimento estamos en una época complicada, o sea, tenemos que ser sinceros y lo del, ya hace bastante tiempo que los concursos generales vienen demorándose por distintos motivos, este año uno de los principales obviamente fue el cambio de autoridad de la universidad, que era lógico que las autoridades que no sabían si iban a seguir, o en realidad eran nuevas, cualquiera de los dos candidatos que había, no tenían quien quería tomar una responsabilidad de trabajar en ese tema, porque no sabían qué iba a pasar. Después las autoridades nuevas también tuvimos que charlar con ellos, explicarles de qué se trataba, que entendieron la metodología y todo. Y bueno, agregándole de que tenemos las elecciones nacionales a cortito plazo, y también ya fueron los pasos, ahora tenemos las nacionales, que tenemos una gran incertidumbre qué iba a pasar con la universidad, porque esto también hay que decirlo, según el candidato o la candidata que gane, el año que viene podemos estar hablando de concursos generales o podemos estar hablando de arancelas en las universidades y prácticamente cerrarlas. Entonces tenemos que ser claros con esto y las variables son muchas realmente, y la verdad mucha incertidumbre por lo que va a pasar en el país. Pasando a tu tema, Daniel, ¿están realizando modificaciones para los préstamos que se otorgan a los afiliados? Sí, como estamos viendo que en realidad había mucha demanda de los préstamos que nosotros llamamos, en realidad son ayudas económicas, no son préstamos. Había mucha demanda de lo que estamos, de estas ayudas que son de poco valor, digamos. Tenemos destinados 600 mil pesos mensuales y cada compañero podía retirar hasta 50 mil, o sea, estamos hablando de 12 personas, 12 compañeros o compañeras que podían sacar estas ayudas. Y veímos que había muchísima necesidad en los últimos tres meses realmente, en el periodo de inscripción, en las poquitas horas, ya no eran días, eran un día, se iban todos. Entonces lo trabajamos en la comisión directiva y vamos a hacer un aporte, una inyección a estos fondos para otorgar 300 mil pesos más por mes. Con lo cual podríamos estar hablando de 6 compañeras o compañeros más que podrían estar retirando estas ayudas por mes. Llegamos así al final del primer segmento informativo de nuestra presente edición. Ya retornamos en un segundo capítulo con toda la información característica de nuestro campus universitario. Les proponemos, mientras tanto, un breve paréntesis institucional. Unirío TV, Televisión Universitaria. Título 3 Llegamos Gracias por ver el video. 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 Hemos tocado el video. Gracias por ver 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 el video.